Ahora se va Si lo extraño tanto Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy querido Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Pero dime cómo hago Para tratarlo de mi mente Si su recuerdo está de repente Dentro de mi corazón No quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Más que no dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, yo sé ni Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy querido Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Escucha lo que me está pasando a ti Ya no me paso a mí Si tú me vas a salir No me vas a morir Si no yo no estuviera hoy Aquí cantando junto a ti Baby Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Trinta no es así Trinta no es así es el destino Lo único que me pasará Yo no puedo tratarlo de mi mente Claro que puedo Yo no puedo olvidarme de tu amor Yo compro y entiendo lo que sientes Pero pronto se te faltará el dolor Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy queriendo Toda vez no me pico adentro Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo bacano No, 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 bien acompañado Cantando junto a Yosenit La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el mismo pastel, pastel, pastel Y con Yosenit Y con bacano Cantando a duro Esta canción Yosenit 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 Don DJ